Contento, me encanta este panel, está efectivamente muy colorido, muy bonito. Quiero referirme, destacar un punto que me parece muy relevante, que ya se ha tocado, pero me parece extraordinariamente relevante decir que este llamado de autoridades del gobierno, de miembros del Partido Comunista y del Frente Amplio, a salir a la calle, es de una cobardía tremenda. Es de una irresponsabilidad y de una cobardía. Pablo, ¿quiere que lo sienta a este lado mejor? Porque usted viene de aquí y le pega al gobierno, pero más que todo. No, estoy bien, todavía acá. Pero lo que digo es, me parece de una irresponsabilidad, una cobardía extrema. ¿Por qué no sale Gabriel Boric, se saca el pijama, saca las vallas papales, deja los 30 escoltas, esas suburban tremendas, etc., las deja guardaditas y sale a la calle con la gente, a ver si es que no lo agarran a pedradas. Creo que convocar irresponsablemente a que la gente salga a la calle, cuando están en el gobierno, cuando están tratando de que los militares salgan a la calle, ellos los van a reprimir. O sea, juegan un doble rol. Convocan a la gente, ¿la gente qué? ¿Carnes de cañón? ¿Quieren que la gente salga para ellos mismos reprimirlos? Me parece fatal. Creo que eso hay que denunciarlo porque es inmoral. Ellos recuerden a Gabriel Boric en la Plaza Italia. La gente lo repudió, lo sacaron tirándole cuestiones por la cabeza. Ajado también. Ajado, etc. No fue este presidente de la República quien salió a la calle con la gente. Eso no es verdad, porque lo escupieron, lo expulsaron de la calle, lo expulsaron de la plaza. Y ahora quiere que la gente salga a la calle de nuevo. Él, ellos están llamando. El Partido Comunista, irresponsablemente, el Frente Amplio, irresponsablemente, que van a sacar a los señores que están bastante bien alimentados de la CUT a marchar, que no representan a nadie. Entonces me parece que eso hay que condenarlo, Gonzalo. Estoy muy choriano. Ahí está el abuelo Pablo Malte. Abuelo, le quiero hacer una pregunta. Usted, el municipio, ya me dijo algo, va a entrar con motosierra, auditoría, va a limpiar todo, ¿no? Sí, o sea, la cuestión básica. Yo creo que, no sé, aquí hay otras personas que van a ser candidatas. Creo que la cuestión básica. No sé cuánto es el listado de alcaldes que están sometidos a procesos, pero es impresionante. La corrupción en las alcaldías es una... 52% de alcaldes. Sí. Pero los que están hoy día, los que todos los días sale un nuevo alcalde, es un motivo de proceso, por abuso sexual, por lavado de activos, por defraudación, etc. Entonces, cualquiera, creo yo, cualquiera que tenga ganas de hacer las cosas en serio, que se postule a las elecciones municipales y que barramos las municipalidades, que las limpiemos. Y que no importe de qué sector sea, si necesitamos gente honesta. Pero si están. Pero, Johanes, ¿cómo? Y, Johanes, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Pero obvio, se está lleno de corruptos en los municipios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y pega para ti, hay que reformar la ley orgánica constitucional de los municipios. Pega para el Parlamento. Bueno, creo que en algunas materias estamos en eso, de hecho. En el gobierno interiores, bueno, estábamos viendo un proyecto de ese tipo hasta que me sacaron de la comisión. Una reforma, una reforma a la ley orgánica constitucional de los municipios. La llora. Bueno, hace rato, y sobre todo por el tema de que son, trabajan muchas veces los alcaldes, son pequeños señores feudales. Las capacidades de control de los consejos son muy reducidas. Entonces, efectivamente, es un meridiano desastre. ¿A todo esto por qué comuna va? ¿Qué quiere decir usted? No, eso todavía no lo resolvemos. Pero estamos, estamos. Uno, tomo el argumento de que el lenguaje de odio se incita y después no lo podemos parar. ¿Usted sabe que ayer fue vandalizada la sede del Partido Comunista? ¿En serio? Sí, pues. Ah, en el norte. ¿Sí, pues usted la vio? Sí, sí la vio. Ya, pues, y nadie salió diciendo eso. Eso también está mal. Eso está pésimo. Porque está en escalada. ¿Se da cuenta que tenemos que pararlo ahora antes de que después se nos salga de las manos? Y con respecto a lo que están hablando de las autoridades, ¿saben cuáles? Humildemente, yo creo que uno de los problemas es que tenemos gente poco capacitada y poco competente en esos puestos. Y chorro. Desde el punto de vista de la orgánica, teniendo órganos para poder hacerlo. Usted sabe que existe el CEA, el Centro de Estudio de la Administración, el cual pueden ir todos los funcionarios públicos para que aprendan cómo funciona la ley de propiedad, transparencia, administración, pero no es obligatorio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tienes a un alcalde, por ejemplo? No voy a decir... Dígalo. Recoleta, que es donde yo... Recoleta. ¿Ya? Con un balance de 32 mil millones de pesos. Sin que sepa administrar. Recoleta. Recoleta. 32 mil millones en contra. No, 32 mil millones es lo que tiene que administrar. Tú le pasas a él 32 mil millones para que lo distribuye. Entonces, la pregunta es... Yo hablo de Recoleta porque es la que me toca, pero hay más. ¿Ya? Y lo mismo en los gobiernos regionales. Pero, si tú miras los gobiernos regionales, mira el Maule, mira el CEN... Querido ciudadano Logan, pero eso todavía es un problema menor. Si el problema es que quienes postulen y ganen las elecciones en las alcaldías se van a encontrar con el problema de que no hay plata, que está malgastada, que hay un déficit, que están destinadas... De acuerdo, pero elige gente competente, ¿quién sabe o no? Porque si el que viene mantiene... El problema no es el presupuesto del que dispone, ni si saben o no, sino que el problema es que se están robando la plata. El problema es que se roban la plata. La Universidad del Desarrollo... ¿Usted queda por Valparaíso? Sí, disculpen. De hecho, la ley jurídica constitucional de Municipalia es bien clara al respecto. Al inicio de cada periodo se debe hacer una auditoría al periodo anterior. En el caso, por ejemplo... ¿Se hace o no se hace? Eso va a depender si es reelecto o no. Claro, si va al del fin, digamos, del alcalde que se está yendo. Cuando se ganó la reelección, que con un consejo absolutamente a favor de él, nadie se atrevió, nadie quiso solicitar una auditoría a su periodo anterior y nos encontramos actualmente con una municipalidad que dice, entre comillas, tener un super hábit, pero tenemos como una ciudad que parece que hubiese vuelto al tiempo de las cavernas. Pero, Boris, si tú eres electo, ¿vas a hacer una auditoría o vas a entrar y vas a hacer una auditoría? Lo primero que hay que hacer al ser electo es hacer una auditoría el periodo anterior. Es lo primero. No les queda otra porque la ley que acabamos de tramitar en el gobierno interior, efectivamente, establece la obligación de una auditoría. Después, en un periodo poco después de salido al alcalde anterior. Es decir, vamos a tener auditorías sí o sí de todas las municipalidades. ¿Cuándo vamos a tener esa ley promulgada? Yo espero, de hecho venía con urgencia. A ver, aguantemos poco. Ustedes hablan, sí, la auditoría y que hay que esclarecer y el caiga quien caiga, pero Viñalmar, por ejemplo, auditoría con 32 mil, no me acuerdo cuánta plata, plata en contra, fundía. Después vaya a otro municipio, plata fundía. Y al final no pasa nada. Porque los concejales no saben leer los presupuestos. ¿Cómo? A ver, a ver, señor. Mire, cuando usted hace una auditoría, disculpe. Pero la auditoría no la hacen los concejales. Tranquilo, Pablo. No, 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 no. A ver, vamos para que le expliquemos a la gente porque, disculpen, yo he visto los programas de la última temporada. ¿Cómo el concejal no va a saberle un presupuesto? Y se tiran, y se tiran. Yo quiero hablarle a la persona ya. Mire, para que usted sepa, la ley de municipalidad establece que el consejo es solidariamente responsable, civil y penalmente. Artículo 82 de la ley de municipalidad. O sea, no es solamente el alcalde, sino que los concejales también son responsables, civil y penalmente, respecto a los daños que le genera la municipalidad en la aprobación, en la aprobación sin revisión de los presupuestos. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, absolutamente. Entonces, no es solamente el alcalde, sino que también los concejales los que tienen que saber, saber, porque el primer acto de corrupción de un político es presentarse para un cargo que sabe que no tiene competencia. Es el primer acto de corrupción. Cuando usted recibe y ve la instancia presupuestaria, si usted no sabe leer un presupuesto y nunca se ha preparado para ello, usted no va a saber cuáles son, por ejemplo, los certificados de factibilidad presupuestaria, que fue lo que pasó en Maipupo, señor. Ahora, todos van cortos. Yo no estoy defendiendo a la alcaldesa. Creo que es horroroso si es que así fuese los hechos que se le están inculpando. Pero, ¿qué pasó con los concejales? Cuando todas las municipalidades hoy día que tienen déficit, ¿qué pasó con los concejales ahí que tuvieron que aprobar? Porque aprobaran y era rapidito. Pero, Logan, lo que uno ve en las noticias y lo que se entera en el panorama de gran parte de los municipios es que son lugares para sacar la plata a través de hora extra, a través de las corporaciones, de la feria no sé cuánto, que es la caja chica, que el vita, que es la zumba, que es el yoga. Bueno, se te cobran una clase de zumba con cuatro flacas trotando y te meten una factura de 40 palos. ¿Sabés cuál es el problema? A ver, Ignacio. Ciudadano, Logan, con mucho respeto y con mucho cariño, creo que usted está actuando de buena fe porque está presumiendo que en realidad hay incapacidad. Yo lo invierto. Hay de todo en la vida del señor. Te lo consejo. Pero creo que no solamente hay incapacidad, sino que también hay muchos que son bastante capaces en el arte del manotazo. El choreo, como dice. Voy a poner el caso de Torrealba. Torrealba, no me cabe duda, que es una persona brillante para defraudar más de 750 millones de pesos en Vitaguna. El problema es que no logró cerrar bien el boliche. Lo pillaron porque se excedió un poquito, ¿no? Entonces, no creo que haya incapacidad desde el punto de vista del desconocimiento. Desconocimiento o incapacidad puede haber en algunas administraciones que todos las conocemos y que son deficientes. Pero no me cabe duda que hay algunos muy preparados, muy avesados, que se han dedicado al choreo permanente durante muchos años. Te lo consejo, tienen razón. Y no son ignorantes de la mayoría. Bueno, en el caso de la Sierra Bella. Te lo consejo. Y sabes qué, voy a hacer un punto. Ay, pero espérate, pero el caso de Sierra Bella. A ver, tú conoces Gémea. Gémea, Gémea. Eugenio, búscame la noticia sobre el caso de Sierra Bella porque parece que salió una noticia de que en realidad no hubo délito. No, 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 no. El Consejo de Defensa del Estado, que es el que tendría que salir a defender al Estado. Porque lo están defraudando. Que no tiene que ver con la fiscalía. Que no tiene que ver con la fiscalía. Salió a decir que ellos no habían descubierto delito en el caso Sierra Bella. La verdad es que cuando ya vienen este tipo de cosas del Consejo de Defensa del Estado, yo soy querellante. Es decir, nosotros tenemos visión de la carpeta. Uno queda atónito. Y uno queda atónito porque aquí hubo resoluciones del conservador de bienes raíces en su momento, que fue el que impidió la inscripción y impidió que se robaran la plata. De la corte, de la Contraloría. Y el Consejo de Defensa del Estado me dice que aquí no hay delito, que ellos no se van a hacer parte de la causa. La verdad es que si esa cuestión no es una decisión política, yo no sé qué cosa es una decisión política en este país. ¿Y por qué? Bueno, porque resulta que Santiago no podéis perderlo. Porque es un tema esencialmente político. Ahora, al mismo tiempo, como para equilibrarlo, dicen que no estamos pensando en recoleta. Las cosas se hacen o no se hacen. Al presidente del Consejo de Defensa del Estado, las cosas se hacen o no se hacen. Si usted ve que hay indicio de delito, usted debería haberse hecho parte ya. No tiene que andarlo comunicando con la prensa, eso se hace a través de tribunales. Y en el caso de Sierra Bella, honestamente, es indescriptible. Indescriptible. Ahí, efectivamente, hubo todo un proceso de preparación para defraudar al fisco. Se gastaron recursos públicos para defraudar al fisco. Se pagaron las tasaciones con plata fiscal. Se está preparando todo para querer hacer la plata. Y se bloquea esto, gracias, entre otras cosas, a los queriantes, a Aldo Duque, a yo, a Juanito Hidro Arrasal. Se bloquea esto y después nos dice el Consejo de Defensa del Estado, no, aquí no pasó nada. 6.500 millones de pesos. Oye, yo quería complementar una cosa que insinuó Logan al principio. Muchas gracias por eso, que es el rol de los concejales. Uno tiende a pensar que son los alcaldes unos ladrones, sinvergüenza, que hay con un equipo. Pero hay un cuerpo colegiado, que es el Consejo Municipal, que tiene la función, entre otras, de fiscalizar la labor del alcalde. Y que no lo está haciendo, ¿cierto? Muchas veces por ignorancia, muchas veces, ¿cierto? Porque también son corruptos. ¿Pero por ignorancia o porque están yendo a la pasada y están recibiendo también... Bueno, yo puedo hablar del caso que conozco a Real Derecho, que es Valparaíso. En ese caso es porque el Consejo Municipal es prácticamente una corte de aduladores del alcalde. Y ese es el principal motivo y por exigir mucho desconocimiento de cuáles son sus funciones. Como Santiago. Boris, es lo mismo que pasa en los gobiernos regionales. ¿Te habéis preguntado alguna vez cómo se distribuyen las platas del FDNR entre todos los proyectos sociales? ¿Alguna vez te habéis preguntado? Mira, tenía al gobernador, tenía todos los cobres. Y tenía, por ejemplo, acá tenía 154 mil millones de pesos en el gobierno regional de Santiago, otro en el Maule. Y tú dices, ¿cómo se distribuyen las platas en el FDNR? Ya sabemos cómo. Sabemos, pues, sabemos que los cobres dicen... Pero si lo vivimos... Tenés tanta plata para ir a partirla en tu sector. Lo hemos vivido. Llevamos meses, un año viviendo con las fundaciones truchas. ¿Y cuántos imputados tenemos? ¿Cuántos imputados tenemos? ¿Le pasaron 4 mil a Pro Cultura? En la Metropolitana, Pro Cultura, con el gobernador Orrego. ¿Y dónde están los imputados? En el sur. Pero estamos en los municipios. Lo que necesitamos, creo yo, más allá de que si tienes gente que es experta en administración, lo que necesitamos es gente honesta. Y creo que lo que hay que decir es alcaldes, probos, honestos, que no tengan unas trazas salpicadoras de caca. Cuando hablas de los administradores, Pablo, también tenemos que tener administradores que no tengan conflicto de interés. Porque recuérdate, por ejemplo, en el caso de la UDI, la UDI tenía una unidad que se llama GMA. Que este es un municipal avanzada. Donde ellos administraron y generaban estructuras para administrar las municipalidades que eran de esa coalición. Ojo, analicen ahí. Ahí tienen un punto de por qué, fíjense que lo que estamos viendo hoy día, los casos específicamente de la UDI, tienen elementos comunes. Y vean, de ahí vienen. ¿Para qué no hacemos lo bobo? Una cosa es el probo, la otra es el bobo, socios. No son lo mismo. A ver, pánche, 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 pánche. Solamente quiero sumar un elemento respecto a los alcaldes. Más allá de que efectivamente son básicamente reyes en sus comunas, y los consejos cuando son favorables lo que hacen es aplaudirles hasta los peos. Hay otro elemento que hay muchos alcaldes que también son matones. Y matonean a sus concejales cuando son de oposición y matonean a sus funcionarios. Charp es el mejor ejemplo de aquello. Charp le ha metido tres sumarios a la cara Oranguis, que es la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Valparaíso. Militante de mi partido de renovación nacional, a la que ha perseguido políticamente simplemente por ser de otro partido político. La ha denostado, la ha perseguido, la han atacado, y sigue ganando las elecciones como presidenta de la Asociación de Funcionarios. Entonces, Charp es una mezcla de un bandido con un matón. Y eso es lo que hay que cambiar en política. Disculpa, disculpa, es que lo que tú planteas en el caso de Carolina Aránguis, quien conozco y le mando un gran saludo, es un caso excepcional porque es evidente que un candidato que tiene aire de tirano va a llegar a arrasar con quienes son oposición. Pero los casos más crueles y los casos más escandalosos de abuso laboral, despido injustificado y maltrato tienen que ver precisamente con quienes entraron con el alcalde Charp y no le rindieron la suficiente pleitesía y se negaron a hacerle caso y a decirle sí a todos. Hay casos espantosos, ¿cierto? Hay gente, por ejemplo, que fue despedida, como el primer encargado de vivienda, mientras estaba con licencia médica recuperándose de un infarto provocado por el agobio laboral. ¿Y el comisario de la noche? Ese fue un chiste entre medio, el alcalde de la noche. Pero también, ¿cuál es el alcalde de la noche? Un amiguito que es sin nombre. Sí, el alcalde de la noche llegó a ordenar la bohemia noxulga en el primer inicio del alcalde Charp y luego fue descubierto en un caso medio raro de venta de patentes ilegales y desapareció y nunca más se volvió a existir el cargo. ¿Pero quién era funcionario? ¿Y tampoco funcionario? ¿Pero quién era funcionario? Sí, pues, yo no tengo imputado. Y tampoco tengo imputado. ¿Pero quién era en este país? ¿Pero quién era en este país? ¿Y nunca los imputan? ¿Se han dado cuenta que en este país... No, tenemos tres tipos por el tema de plantación y son de sí y de información? A ver, Cecilia, 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 que no ha hablado. Cecilia, Cecilia. Es que aquí hay cosas, hay hartas cosas que cambiar. Primero, meterle mano a la ley orgánica de municipio porque efectivamente el poder que tiene el alcalde o alcaldesa es bien poco compensado. Sí. Y bien poco fiscalizado. Entonces, ahí hay mano que meter en eso. La Contraloría tiene facultades para fiscalizar, pero hasta por ahí no más. No es totalmente facultativa para eso. Entonces, nos encontramos con que el que llega a ser alcalde se siente con la libertad de hacer lo que quiera. Hay unos que piensan los autos dorados. Sí, o rosados. Pero yo también digo que, ojo, porque aquí estamos hablando como de todos los alcaldes y alcaldesas. Y la verdad es que podemos sacar ejemplos de, a lo mejor, pequeñas ciudades, pero es que no es bueno generalizar. Porque, ¿sabes qué? Porque, no sé, yo me acuerdo de la alcaldesa de Palmilla, de Gloria Paredes, que ahora ya no puede ir porque cumplió su tercer periodo, ovacionada por su pueblo, digamos, y ella es dirigente de su pueblo. Entonces, cuando pasa eso, me acuerdo también de gente que ha entregado de buena forma la gestión a esto. Entonces, se acercan las municipales. Yo sé que todos estamos efervescentes por eso, pero eso no significa sacar más votos, enlodando también una función que es bien importante porque, además, es lo que llega primero a las personas. Que han habido muchos casos... Pero cuando tú dices lodar, estamos hablando de Valparaíso y Valparaíso es un desastre. Cuando hablamos de los casos que usted ha nombrado, todos los casos que usted ha nombrado tienen, objetivamente, tienen problemas de corrupción, de chásico de influencia. A mí me gustaría que dejar de tirar la pelota para el córner. ¿Quién se acerca con el tema de los imputados? Que en Chile, los políticos, cuando están metidos en estas cosas... Bueno, pero, metanle mano, usted es diputado, metanle mano a la ley orgánica del municipio, pues. Perdón, hay un par de personas imputadas, condenadas... Usted es diputado. ¿Tienes una ley? Tire, es una ley, pues. Hágase cargo. Pero si las leyes están, pues. Si lo que no se está haciendo es hacerlas cumplir. Y las facultades de la Contraloría para ampliarlas. ¿Por qué cree usted? ¿Cómo las leyes están y no se cumplan? No, pero ¿qué es lo que sucede? Porque existen las leyes en contra del cohecho, existen las leyes en contra de robarse la plata fiscales, existen las leyes en contra del conflicto de interés. Los diputados también pueden fiscalizar eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, las municipalidades son órganos autónomos, así que eso nos hace bastante más difícil. Puede ser fiscalizados. Pero le voy a decir una cosa. En eso tiene razón. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede es que cuando empiezan estos procesos, se alargan ad eternum, veamos el caso de la señora Errazuris en Providencia, con el escándalo en la Corporación de Educación, se alargan ad eternum hasta el momento que prescriben. Y así matan los procesos. Ah, la estiran, la tiran para el córner, cuatro años fuera prescribió. ¿Y por qué se inicia el proceso? Se inicia el proceso porque ya hay una ley que se violentó. Pero como estiran las cuestiones, al final no hay condenados. Ese es el punto. Y el punto también que el señor Rosenthal, Rosenthal era el nombre, disculpe, déjame terminar el punto. No, 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 no. El señor Rosenthal, Rosenthal, ya. Al señor Rosenthal le habían dado una salida alternativa por 3.000 millones de pesos que habían desaparecido, salida alternativa de 60 horas del trabajo comunitario. Me están tomando el pelo. Eso es el trabajo de la fiscalía. Háganse cargo del desastre que hay aquí. Si no son las leyes, es la gente que lo sabe y no las hace cumplir. En serio, es reformar la ley orgánica y constitucional de la municipalidad. Exactamente. Pancho Rego, yo creo que van a tener que estar. Pancho Rego recién se acordaba del caso de la municipalidad de Santiago de Carolina Tuván. Pero si los pilláis y no los perseguirán, ¿dónde está Pancho? No, estamos parados hace 6 años. Y de los 3 juicios de cuentas, hay un que está descartado. La actual ministra del interior. ¿Qué quiere ser presidenta? Pero los pilláis y no los condenas. Pero Pablo, el problema viene dado. Si la ley está. Fiscalización y control. Gracias, amigo. Fiscalización y control. Mira, si tú analizas... pero si te la tiran para la esquina, están 4 años prescribiendo y se apresa. Habla de fondo fiscalización y control. Porque mira, si tú miras los últimos casos de corrupción, de los últimos 8 años, dime si partieron porque existió control cruzado al interior de las instituciones funcionales. Siempre parten por un sabeo. Alguien gritó. Alguien gritó. Alguien grita. Entonces, no estamos haciendo la pega. Pero si están todos mojados, luego están todos mojados. Pero además tenemos incentivos maquiavélicos al actuar. Por ejemplo, mira... Y los jueces jugando al cañito de 11. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Porque yo hablo y no quiero personalizar el tema de las municipales. Lo que trato de decir es que el sistema tiene incentivos maquiavélicos perversos a la generación de corruptela. Por ejemplo, el considerar... Ya el solo hecho de que tú confundas la palabra órgano autónomo con órgano independiente tenemos un problema. Porque el que sea autónomo no significa que sea independiente y no tenga que sujetarse a la Constitución. Es perfectamente fiscalizable por los diputados. Pero ¿cuál es el problema? Y tienen un montón de problemas a nivel del sistema político. Te voy a dar un solo ejemplo. Por ejemplo, cuando dos partes se ponen de acuerdo tú me dices que hay colusión, ¿cierto? Obvio. ¿Y qué es lo que hacen los parlamentarios cuando se ponen de acuerdo para no votar? ¿El cruzado? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama eso? ¿Pareo? Eso no es colusión. Sí, te pongo un ejemplo. Cosas como esa. Pero eso no es colusión. Me estoy tomando el pelo, hombre. No, no, no. No estoy tomando el pelo, hombre. La colusión es... La colusión es cuando dos empresas se ponen de acuerdo a fijar un precio. No, no. Estoy hablando de colusión en términos conceptuales. No es término financiero-económico. Bueno, pero el pareo no es nada más que dos parlamentarios que saben que van a votar de manera contraria. Es decir, uno a favor y uno en contra. Dicen, no podemos estar en esta sesión y por lo tanto nos pareamos. Nos anulamos. Eso es un paquete. Eso es un paquete. Muchachos, muchachos, muchachos. El programa... A ver, dame la pluma. El programa está demasiado entretenido.